Yo creo que mi gente, hoy vamos a estar reaccionando a Tata Rimmits Que tienen como integrante a Daddy Yankee, J Balvin, Eladio Carrión y Bob Schmero Así que mi gente, te invito aquí abajo a que te suscribas y le des like a los videos que estamos subiendo Y también, deja tu honorable opinión debajo de cada video Así que mi gente, vamos a darle play con esta reacción de Tata Rimmits Eso parece como Los Ángeles ¡Oh! Aquí vemos un cassette que dice playero Es decir que cuando vienen van a montar un par de bailes a lo que Daddy Yankee cantaba en la old school ¿Qué se imaginan? ¿Algo? Ok Oh, parece que se grabó en Puerto Rico, loco Como Eladio Carrión, Daddy Yankee, son de Puerto Rico Cuando vinaban a hacer ese crossover ¡Uh! ¡Ey! Ok, están subiendo ¡Uh! Vemos Eladio Carrión, mi gente Vamos a ver qué es lo que es Vamos a ver Ahí me encanta como rapea Eladio Carrión O sea, ese pana juega con la lírica Y como que tiene un flow así, un saoco Este es el tiempo de Eladio Carrión, mi gente Todo lo que tipo tira se le está pegando de mala manera Ay, pa' los pies, ellos bailan bachata Siempre en notas, hakuna matata Ay, pa' los pies, ellos bailan bachata O sea, cuando tú le disparas en los pies Los tipos se están moviendo tan rápido Que comienzan a ver la bachata Por eso es el término que usa Eladio Carrión MP5, te oveja trinco Cuando suena, cierra tatata Dicen mi nombre, nunca mi cara Hablan, no tienen data Ay, dicen mi nombre, nunca mi cara Dicen, pero no tienen nada O sea, ellos están hablando de mí Pero no me conocen Porque ellos no conocen mis rostros Solamente conocen lo que la gente le dice Ay, ay, ay No me llames para Revoluces Porque yo estoy enfocado en lo mío Dice Eladio Carrión Suéltame con esa vaina del barrio Déjame tranquilo Eladio Carrión, mi gente Agregó un nuevo verso Para agregarle peso a la canción Porque la canción normal Era un éxito Y ahora con este nuevo pedacito Que le agregó Eladio Carrión Un palo Aquí hay dos opciones Plomo o plata Yo creo que esa Esa palabrita Que dijo aquí Eladio Carrión Creo que Viene como de la serie De Pablo Escobar Plomo o plata Si es mentira Ustedes me lo dejan saber aquí abajo Yo no entiendo nada De lo que estoy diciendo Pero el flow que le está agregando Mi gente Eso de una vez Está prendido feo Me gusta como estos raperos americanos Mi gente Están rompiendo en el género Trap latino Esta gente Están rompiendo Porque le están metiendo Ese flow americano Que están rompiendo Y se oyen duro Porque suenan como Que las canciones Fueran de ellos Y en estos remix Mi gente Se rompe Esta gente rompe Relajando Por eso que se pegan pilas Por eso que hacen Los Spanish version Yo la traigo Desde U Macau Hasta Medellín Ustedes saben De lo que él está hablando Él está hablando De la sustancita blanca Que ustedes conocen No verdad Y como que me gustó Ese pedacito Ahí del bailecito De Bob Schmero Miren mi gente Miren mi gente Ese directo loco Que ápero Que ápero Porque el tipo Está bailando Él está moviendo La cámara Y eso le agrega Un flow durísimo Lo me gustó Ese verso De Bob Schmero Desde que empezó Hasta que terminó Tiene un flow durísimo Cabe decir Que el pana Tuvo preso Entonces Ahora que salió El tipo Se está poniendo Para la música Porque él pegó Un par de canciones Como Hot nigga Ustedes Recuerdan Entonces Es el pana De esa canción Así que Lo vemos en esta canción Que está rompiendo Y el pana Le está dando Por donde es J Balvin Ajá Ok Vamos a escuchar El verso De J Balvin Vamos a ver Si lo dejó Igualito O si no Lo cambió Como hizo El audio Carrión Al final del verso Ajá Yo soy el mismo Solo griego Más plata Ustedes son buenos Pero el ego Los mata Ustedes son buenos Sí Pero el ego Que ustedes tienen Lo mata todito Porque Dice J Balvin Aquí Yo sigo haciendo el mismo Pero el ego Que ustedes tienen No debería de ser así Ustedes deberían de cambiar Y siempre ser el mismo Aunque tengan dinero Ajá En el Ferrari Rojo Escarlata El J Balvin Dejó el mismo Verso de la canción Original Pero me hubiera Encantado Escuchar una Partecita nueva En el coro De la canción De J Balvin Álvaro Mi vida es una película Y yo mismo Me vuelvo el cineasta O sea Yo mismo la dirijo Yo soy el que elijo Las escenas que van a pasar Y lo que no va a pasar En la película Eso es lo que dice J Balvin Muy duro Loco Ok Y estaba fronteando Comprenda Lo mío es real Y lo tuyo Es feca Por así decirlo Está diciendo J Balvin Qué apero Ajá Amigo de mi Amigo de mi Amigo de mi Amigo de mi Va a ser un palo Mi gente Va a ser un palo Porque aparte De Bob Schmero Allá en Estados Unidos Se va a pegar feo Loco Y esta canción Tiene La similitud De que se repite Mucho Tata O sea Que es un ritmo Que a cualquiera Persona se le puede Contagiar Entonces Aunque tú no sepas Hablar español Cuando viene a ver Tú dices Tata Y de una vez Tú vas a aprender La canción Para los pies Ellos bailan bachata Siempre notan Soñando La batata MF Ay, 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 ay Va a entrar Beat Boss Así que mi gente Vamos a estar atentos A esta partecita De Daddy Yankee Ajá Ahí Ay, ay, ay Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Vamos a escuchar Esta partecita De Daddy Yankee Vamos a escucharla Vamos a escucharla Vamos a escucharla Ay, alarma Pero sí 40 O sea, está hablando De pitola Ya que la alarma Ustedes lo despiertan Ustedes lo van a despertar Ahora la pitola Ajá Ok 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 Lo está hablando De Villa Kennedy O sea, tiene que ser Un lugar bien conocido Allá en Puerto Rico Cuando viene a ver Es el lugar De Daddy Yankee Allá de residencia Entonces le está dando Mención a su villa Ya que es un lugar Bien conocido Allá Toda la gente que a mí me vio crecer Están al tanto Saben lo que hablo Ey, toda la gente que a mí me vio crecer Ellos están al tanto Ellos saben de lo que yo hablo O sea, yo les dejo caer su vainita Flam, mensual Porque Daddy Yankee El tipo tiene cuadros Ajá Ey Ok Diablo Tuve que comprar otra casa Porque no me cabían los premios Ni los cuadros Ustedes saben de todos los reconocimientos Que les da a Daddy Yankee Ustedes no saben por lo que yo pasé Dice Daddy Yankee Porque ustedes solamente conocen Lo que a ustedes les dieron a conocer Ustedes entienden lo que está diciendo aquí Ajá Uff Loco De un millón Pasé a un billón Y todo lo que yo tengo es legítimo Dice Daddy Yankee Álvaro Ajá Ok Ok Hasta en verano Paso frío Loco Está fronteando fuerte O sea, en verano Yo tengo los aire acondicionado Prendido al máximo Que me estoy congelando La casa Ajá La rompió Loco Yo no pensaba que Daddy Yankee Iba a rapear de esta manera En esta canción Loco Pero esta canción va a ser un palo Tú sabes lo que es revivir a Daddy Yankee A su época Por eso es que Al principio del video Aquí podemos ver el radio Dice CD O sea, dice Hay un cassette Que dice playero Por eso es que está haciéndole mención Como a la parte de Daddy Yankee Desde el inicio de la canción Ey Tijuana Ya, pero Ajá Ey Miente, aquí terminó esta canción Así que mi gente Suscríbete aquí abajo Dale like a los videos Que estamos subiendo Y si te gustó Regálanos un like Ya ustedes saben Dejamos ¡Gracias!